Hola, soy Pablo Gurian, editorial y lector, Mario Casartelli, escritóloga de Paulino Gómez, que es el señor de lengua y culturadora de Nilega. Después de que nos acompañamos, nos acompañamos en el tema de la gente que nos acompañó en el tema de la vida. en mi caso en su grupo estas siguen muy bien que vienen Rápido vamos desde 허� Bang a menor y ahora pasando así en la si y me cua. Se fue a ver, se fue a ver, a moque en el que hizo ella, entonces no hay su voz y se viste en donde otro.